¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y sinceramente a nadie le gusta sentirse ignorado o no correspondido y sobre todo cuando te interesa demasiado una persona. Ya que lo que tú quieres es saber si también le interesas a ella, si también te extraña y piensa en ti cuando no te tiene cerca. Y por supuesto que saber eso con exactitud es algo muy complicado, pero algo que también es verdad es que la mayoría de los chicos cometen muchos errores y me imagino que los hacen de manera inconsciente, pero desafortunadamente esos errores son la causa de por qué esa chica no los extraña tanto y de por qué cuando sí lo hace ellos ni siquiera se dan cuenta. Es por eso que en el video del día de hoy les quiero compartir 7 consejos que les van a ayudar a que esa chica los extrañe. Y no importa si estamos hablando de una chica a la que apenas están conociendo o si por el contrario se trata de tu ex, porque los consejos que te voy a compartir a continuación aplican para ambos casos. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Permítele que te extrañe. Y este es uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres cuando están realmente interesados en alguna chica, ya que se la pasan todo el tiempo escribiéndole, comentándole en sus redes sociales, incluso dándole me gusta o me encanta a cada una de sus publicaciones. Por lo tanto, ella no los puede extrañar porque simplemente ellos nunca se han marchado. Ahora que si se trata de tu ex, hermano, con mayor razón debes mantener tu distancia. Yo sé que esto puede llegar a ser algo muy difícil para ti, incluso doloroso, pero es importante que le dé su espacio y sobre todo privacidad. Dale tiempo de que ella pueda considerar una segunda oportunidad. Ya que si no le da su espacio, bueno, ella nunca va a poder extrañarte y nunca va a poder sentir lo que verdaderamente se siente haberte perdido. Porque tú le demuestras a través de tus llamadas o a través de tus mensajes de texto que te sigue teniendo en sus manos. Por lo tanto, si tú quieres lograr que tu ex te extrañe, primero que nada regálale tu ausencia. Ya no la sigas en sus redes sociales, no le preguntes a sus amigos qué es lo que ella anda haciendo y no te creas para nada eso de que seguimos siendo amigos. Lo mejor es que cortes cualquier tipo de comunicación con ella, por lo menos, durante los primeros 30 días. Y yo sé que esto no es fácil, por supuesto que no, pero es necesario si quieres lograr que ella te extrañe y que también le den ganas de regresar contigo. Número 2. Conviértete en una mejor versión de ti mismo. Las mujeres siempre se sienten atraídas por aquellos hombres que están decididos a hacer lo que realmente les gusta. Que están decididos a perseguir sus sueños. Y esto es algo totalmente normal, ya que por naturaleza, la mujer siempre va a elegir la mejor opción que tenga disponible como pareja. Aquel hombre que pueda proveer un bienestar y seguridad a su futura familia. Y esto se vuelve algo aún más importante, sobre todo si es que acabas de sufrir una separación. Lo mejor es que transformes todo ese dolor y todo ese sufrimiento en cosas positivas. Aprovecha todo ese tiempo libre que ahora vas a tener en mejorar tu persona, en lugar de salir a tomar con tus amigos o echarte a la perdición. Ya que si ella se entera de que no estás haciendo nada productivo, va a pensar que separarse de ti fue lo mejor que pudo haber hecho. Recuerda que tú no quieres eso, ya que lo que quieres es que ella vea que eres un chico valioso. Y al darse cuenta de que ahora estás invirtiendo todo ese tiempo en mejorarte a ti mismo, reactivarás la atracción y vas a hacer que ella te extrañe. Aparte de eso, te convertirás en un desafío emocionante, ya que ella no va a estar segura de si es que tú vas a querer regresar con ella después de que has mejorado tanto. Y entonces te llamará o intentará comunicarse contigo de alguna manera. Procura ser breve en tus respuestas cuando eso suceda. Recuerda mantener la distancia que ella misma puso. Ahora, posiblemente podrías estar pensando, bueno, pero ella, ¿cómo podría darse cuenta de lo que estoy haciendo si no me habla? O sea, créeme, ella se va a dar cuenta y al momento de que tú ya no le llames, revisará tus redes sociales o le preguntará a tus amigos. Por eso es que es muy importante el consejo número 3, que es conviértete también en un hombre interesante. Lo normal después de terminar una relación y sobre todo cuando fue la otra persona la que la terminó, es que te veas afectado. Esa persona, aunque me imagino que no lo desea, sí espera verte triste o afligido por la separación. Por lo tanto, es muy importante que tú le des una reacción un poco inesperada y que en lugar de verte afectado, comiences a publicar un poco más en tus redes sociales, mostrando que estás haciendo cosas nuevas, que estás yendo al gimnasio o que te estás involucrando en distintas actividades. Recuerda que no vas a hacer eso solamente con el objetivo de aparentar que tienes una vida más interesante. Tú realmente vas a tener una vida más interesante y simplemente vas a compartirla en tus redes sociales. También puedes publicar algunas fotos de vez en cuando con tus amigos o familiares para demostrar que estás contento y que estás enfocado en vivir tu vida. Lo que no debes hacer es publicar frases o memes de que te sientes muy triste o de que estás muy solo y pensar que eso le va a llamar la atención. Porque claro, sí lo hará, pero no en el sentido que tú estás buscando. Tú lo que tienes que hacer es mostrarle que estás enfocado en mejorarte a ti mismo y que estás mejorando tu vida. De esa manera, ella podrá ver tus cualidades y extrañará los momentos que pasó a tu lado. Y ahí es donde se conecta el consejo número 4, que es si tú quieres lograr que una chica te extrañe, tienes que tratar de que ella siempre se la pase muy bien cuando esté contigo. Y por supuesto de que si se trata de tu ex, bueno, por el momento tú no tienes otra oportunidad de cambiar eso, pero este consejo te puede servir para si regresan o para una futura relación con alguien más. Ya que nadie puede extrañar lo aburrido ni los malos momentos, las personas solamente extrañamos los momentos en que la pasamos y que nos sentimos bien. Por eso es muy importante que siempre intentes pasarla bien con ella, ya sea cuando salen juntos o cuando están conversando, procura de que todos esos momentos se mantengan siempre divertidos y entretenidos, y así ella podrá extrañarte y recordar lo bien que la pasa a tu lado. También es muy importante que cortes las conversaciones cuando sientas que ya se están poniendo aburridas, ya sea cambiando de tema o moviéndose de locación, o diciéndole que tienes otras cosas que hacer. Y sobre todo, nunca te muestres 100% disponible, ni tampoco le dediques demasiado tiempo. Porque seamos honestos, nadie es tan divertido o entretenido como para que te divierta durante todo el día. Entonces, si tú le regalas solamente pequeños momentos, pero que ella realmente los disfrute, te extrañará y te valorará mucho más a que si te tuviera a su entera disposición. Y ya por último, en el número 5, si tú quieres hacer que una chica te extrañe, nunca le digas exactamente todo lo que piensas. Y esto se los digo porque existen muchos chicos que siempre le cuentan todo a esa chica que les gusta. Todo lo que piensan, todo lo que les pasó durante el día, todo lo que están haciendo en ese momento, y no le dan la oportunidad de que ella estimule un poco su imaginación. Es cierto que ella tiene que saber que ustedes están interesados en ella, pero no por eso le van a decir que es la mujer más hermosa que jamás hayan conocido, y que ustedes serían capaces de hacer lo que fuera necesario por tal de conseguir su amor. Ya que eso acabaría de inmediato con la atracción, y por supuesto que si ella no se siente atraída hacia ti, no te va a extrañar. Lo mejor es que le vayas revelando tus verdaderos sentimientos conforme vas pasando más tiempo con ella. Por lo pronto solamente deberías de hacerle algunos cumplidos de vez en cuando, diciéndole, eres muy inteligente, o me gusta la forma en la que ves las cosas, o se te ve muy bonito el cabello, porque eso le va a insinuar que te gusta, pero no estará completamente segura de qué tanto. Y eso hará que ella piense en ti, y que trate de adivinarlo. Por eso debes intentar ser un hombre reservado, un poco misterioso, manteniendo comunicación con ella, pero no hasta el punto de que se enfade. Por ejemplo, no seas siempre tú el que la llama, o el que le manda mensajes primero, y tampoco permitas que sea ella la que termine las conversaciones todo el tiempo. Solo mándale mensajes breves para que ella se acuerde de ti. Y de preferencia que sean por ejemplo para desearle suerte, si es que va a hacer algún examen, o si tiene algo importante que hacer ese día. Y ya por la tarde, o al pasar varias horas, podrías preguntarle que cómo le fue. De esa manera, ella se dará cuenta de que te importa, y de que sí le pones atención. Y después será ella misma la que tome la iniciativa de llamarte, para saber cuándo es que te puede volver a ver. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, les agradecería que destrozaran ese botón de me gusta, que está por aquí abajo. De esa manera, ustedes estarían apoyando el canal. Yo podré grabarles más videos, traerles más contenido. Así que por favor, no se les olvide. Y recuerden que si les gustaría opinar algo, platicar algo, comentar cualquier cosa, para eso está la caja de los comentarios. Para que se expresen libremente, y sin ningún problema. Y por supuesto, que si aún no estás suscrito al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Solamente tienes que presionar el botón de suscribirse, que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana, para que recibas una notificación, cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso, te gustaría seguirme, a través de mis redes sociales. Bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y en todos ellos, me puedes encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra posible. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!